¡Aplausos! 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 que la están volando, que los pañalillos los están llevando. A la que apenas va una bura brindis, yo me presentaba, yo me presenté, yo me presenté, yo me presenté, yo me lo quité. Y a cada vez chocolate, que va su chocolate, a la que me quité, yo me presentaba, yo me presenté, yo me presenté, yo me lo quité. Por mi niño es para la fe, María, María, me la estás poniendo, que los bolas y yo, pero estás poniendo. María, María, me la estás poniendo, que los bolas y yo, pero estás poniendo. María, María, me la estás poniendo, que los bolas y yo me lo quité. Y a niños han entrado, y al niño que está en la punta, que los bolas y yo me lo quité. María, María, me la estás poniendo, que los bolas y yo, pero estás poniendo.